La realidad, ¿no? El campo está abierto, el equipo está listo, todo está preparado para que sea el mejor jugador del mundo. No sé si concuerdan ustedes conmigo, pero ¿quién llevó el peso del Barcelona en los últimos tres meses? Me parece que fue Neymar, no fue ni Messi ni Suárez. No, cuando estuvo, especialmente cuando estuvo lesionado Messi, el que se ponía el equipo al hombro era Neymar. Y ahí es donde yo creo que el Barcelona queda con un hueco muy importante, porque va a tener que prenderle velas a quien sea para que no se le lesione Messi. En caso de no conseguir, aún consiguiendo incorporar a otros jugadores, no hay garantía de que en caso de... De que encajen bien. Se le caiga a Messi que alguien pueda mantener el rol que tuvo Neymar. Sí, de acuerdo. Pero hay una imagen que lo decía todo. En la remontada frente al Paris Saint-Germain, justamente, de Champions, la histórica remontada, la famosa de los seis goles. No, pero Neymar fue el protagonista principal de esa remontada. Sí, absolutamente. Y sin embargo, el ídolo, el que quedó ahí en el altar, era un gran lugar de que se le iba a estar abrazados por todos, con la invasión de campos, ¿quién fue? Messi. Bueno. Y tal vez, y tal vez... Esa fue la razón con la cual se jugaba. Yo pensaba que ibas a decir la imagen de que cuando Neymar tira el penal. No, no, no. Y se va a la cámara con Messi, y Messi como que se queda atrás, y aparece Neymar y agarra la pelota. No, no, yo me quedo con lo que... La importancia que tuvo Neymar en esa remontada, creo que ningún otro jugador fue tan importante, tan crucial, para que el Barça consiguiera los goles que necesitaba. Y sin embargo, el ídolo siguió siendo Messi. Me parece que ese es un momento donde de alguna manera se explica la salida de Neymar. Quiere ser el jefe de su equipo, y lo va a hacer en el Paris Saint Germain.